Cuando la gente pregunta que a quien le dedico mis tierras canciones Yo les contesto que aquella que endulza mi vida con ellas acciones A la que en buenas o en malas me brinda cariño su clima y enverno A la que vela contigo cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre apegada que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina señoras galantes Tiernas doncellas y fieles amantes En este momento inclina la frente Porque la señora se encuentra presente El desierto Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la fiel compañera que quiso el destino que quiso el destino que fuera mi esposa Para la madre apegada que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina señoras galantes Paso a la reina señoras galantes Tiernas doncellas y fieles amantes En este momento inclina la frente Porque la señora se encuentra presente Tenga el aplauso, cabrón amigos, para el señor José López Amigos, volvemos a recordarles, a hacerles la cordial invitación De que próximamente, por ahí el 15, 15 de junio Que viene siendo el padre de los padres El día de los padres, 15 de junio Darán comienzo aquí el karaoke Los domingos, tempranito, para que todos pasen a acompañarnos Lo cual es que recordemos, los viernes, sábado y domingo De karaoke, tres noches, pues, y a ver cuántos nos podemos llenar Ok, eso es, cada fin de semana, comenzando el próximo 15 de junio Ahora continuamos, tenemos la voz de Iván Por ahí te va, compadre ¿Dónde está la porra para Iván? Ese aplauso que es el curso ¡Vale!